Amiguitos y amiguitas, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a darle una vuelta más, vamos a darle un repasito, como siempre, a la actualidad deportiva de nuestro queridísimo Barça. Recordad dos cosas muy rápidas. La primera, os dejo aquí el vídeo de noticias que hemos hecho esta mañana, en el cual hay un sorteo activo. Hay un sorteo activo de la camiseta que veis ahí, la segunda. ¿Veis que la he cambiado? Esta de aquí. Camiseta oficial del Barça Pro Player con los amigos de fútbol Emotion. Dejo los links también aquí abajo en la descripción, pero en el vídeo de noticias tenéis que hacer para ganar internacionalmente, sorteo express, solo 48 horas, la camiseta de nuestro maravilloso club. Dicho esto, empecemos con la actualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Bien, vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío, porque hay que hablar, evidentemente, de la actualidad del Barça. La lesión de Ronald Araujo, con una baja casi segura de entre 4 y 5 meses, es un dolor de muelas para el Barça, principalmente porque Araujo tenía buenas ofertas y el Barça, pues, ya se había hecho la idea de, como mínimo, estudiarlas, porque Araujo sigue sin responder a esa oferta de renovación. Y segundo, porque pierde con esa lesión del tendón isquiotibial al segundo mejor central de la plantilla, tras Cubarsí, un central que es clave en ese, digamos, dúo que han formado con Cubarsí en salida de balón, generando espacios, y Araujo tapando huecos. Uno de los mejores centrales del mundo, Ronald Araujo, siempre se nota cuando hay una lesión de gravedad. En estos 4 o 5 meses, lo único que esperamos es que Ronald Araujo intente recuperar su mejor nivel cuanto antes y que, sobre todo, firme esa renovación. ¿Por qué hay buenas noticias dentro de las malas noticias de Araujo? Bueno, porque en el artículo 77 del Reglamento para la Elaboración de Presupuestos, y donde se establece que el límite de coste de la plantilla deportiva inscribible o la capacidad de inscripción podrá excederse en una temporada cuya inscripción se solicite en el plazo de 30 días naturales a contar desde la fecha de la lesión del jugador y, como consecuencia de la misma, se prevea una incapacidad de duración igual o superior a 4 meses desde que se hubiera producido. ¿No habéis entendido nada? No os preocupéis, porque yo tampoco. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, que igual que pasó con Gabi, todas las lesiones de larga duración que superen esos 4 meses puedes aprovecharlas para utilizar el 80% del coste total imputable de Araujo al Barça en el Fair Play para un fichaje o una inscripción. ¿Os acordáis que pudo venir Vitor Roque por esa misma cláusula con Gabi? Gabi, con ese 80%, hizo posible que Vitor Roque fuese inscrito. Por eso Vitor Roque sigue sin estar inscrito a día de hoy. Y lo mismo puede pasar con Ronald Araujo. Por ello, el Barça, ante esta condición, acredita que, pues ante la lesión de larga duración de Araujo, por ejemplo, puede inscribir a Íñigo Martínez, que todavía no está inscrito, por decir algo, no sé, o si quiere inscribir a Vitor Roque, o si quiere inscribir a Nico Williams. Nico Williams dudo que entrase, pero que se entienda, ¿no? Podemos utilizar ese 80% de la ficha de Ronald Araujo, del coste global imputable, perdón, de la ficha de Ronald Araujo, para intentar, pues, inscribir a futbolistas. Y dado como tenemos los problemas de inscripción, no me parece mala idea. Yo, personalmente, inscribiría a Íñigo. Ya sé que hay gente aquí que lo odia, no sé por qué. Pero, amigos, 4 o 5 meses Araujo fuera, tienes que tener algo. Tienes que tener algo ahí, fijo. No olvides suscribirte a este canal y no te olvides que tenemos un sorteo, vuelvo a decir, activo solamente 48 horas. 48 horas. Te dejo los detalles abajo. Cuando le vayas a dar al like y a suscribirte, ahí te dejo los detalles. Venga, más cosas interesantes. El Barça Athletic busca entrenador. Sabéis que Rafa Márquez va a cumplir un sueño e irá con Javier Aguirre, ya ha sido presentado oficialmente, a la selección mexicana. Que, por cierto, me gustaría saber por qué un montón de gente mexicana ha escrito en los comentarios que la estaba cagando Rafa Márquez. O sea, no entiendo mucho lo que os pasa allí con la selección. Sé que hay una mala organización. Muchas veces mi amigo Rod me lo ha comentado, ¿no? Que al tema federativo hacen las cosas un poco raras. Pero os debería ilusionar, ¿no? Que Rafa Márquez fuese a la selección. No sé. Es una pregunta que os hago sin ningún tipo de adquisitut. Respóndeme en los comentarios, si podéis, que me genera curiosidad. Hay un montón de nombres en esta lista del Barça. Se está, según nos dice el Barça, buscando gente de fuera del club. En vez de apostar por alguien de aquí dentro, se quiere apostar por un perfil externo. Dios sabe por qué. Y entre la dilatada y larga lista aparece, por ejemplo, Óscar García-Juñén. Actuar entrenador del Leuven de la primera división belga. Que filosofía cruifista absoluta. Estuvo... Celta, creo que estuvo. Bueno, es exfutbolista del Barça. Mítico también de aquí. Siempre muy ligado a la Fundación Cruyff. Un tipo que apuesta fervientemente por el estilo. Que es un loco de la metodología Barça. Por tanto, pues no estaría nada mal que se apostase por él. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que en este caso tiene contrato hasta junio de 2026. Está en primera división de Bélgica. Y la operación podría ser costosa y demasiado larga. Pero hay más nombres. Más nombres, por ejemplo, que podrían ser similares. Se habla de Luis Carreras. Se habla de Nacho González. Se habla de gente que podría venir a lo mejor más lejos, por ejemplo, cómo podría ser, lo tenía aquí apuntado y ahora se me ha olvidado, ¿dónde está? Nacho González. El Nacho González quería decir. Digamos que, bueno, pues son perfiles que son externos pero que son dilatados en cuanto al trabajo con las canteras. No me parece malos perfiles, pero, bueno, pues yo apostaría por alguien de la casa. No sé si subir a alguien que tengamos ahí, que esté en el juvenil B o alguno que tengamos por allá. A mí eso que ha pasado, por ejemplo, en el fútbol femenino me gusta mucho. Se va uno, se queda el segundo, a lo mejor, no sé. A mí me gusta. De momento va a estar el señor Félix, creo que es el que está encargado del Barça Athletic y veremos a ver qué sucede con esto. Yo apostaría por alguien de casa, pero bueno. Bueno, y Hansi Flick que dio una entrevista larga y extensa a Barça One dijo, entre otras, muchas cosas que está flipando con los chavales de la cantera, ¿no? Que hayan niños de 15, 16, 17 años que tengan el nivel táctico, que no físico, táctico y creativo tan alto y que pues eso es de alabar del trabajo de nuestra casa. Menciono un nombre, aparte de la minya Maliku Garci, que dijo, ¿no? Tengo muchas ganas de tenerlos en el equipo y trabajar con ellos. Menciono un nombre que para mí, cuidado, ¿eh? Cuando viajemos a América cambiará todo un poco. Me ha sorprendido mucho Tony Fernández. Hace tres o cuatro días tenía 15 años. Es increíble. Tengo jugadores de esta edad con una calidad increíble, pero todavía aún pueden mejorar muchos. Por ejemplo, Tony tiene muy buenos fundamentos. ¿Y quién es Tony Fernández? Bueno, pues Internacional Sub-15, Sub-16, Sub-17 y delantero centro. Destacan las categorías inferiores por primero estar con su primo, que se llama Guille, y segundo porque es un bombardero. O sea, tiene una pierna que es una locura. Destaca por el golpeo de fuera del área, al primer toque, bueno, tiros libres. Es un tío que juega de nueve, pero ha jugado en otras posiciones en las categorías inferiores. Habilidoso y muy desequilibrante. Si tenéis oportunidad, buscar vídeos. Tony Fernández, bueno, él y Guille, Guille también es una auténtica máquina. Así que, bueno, pues, atentos a los planes de Flick y atentos a las nuevas jóvenes joyas de la cantera. En los comentarios os leo, amigos. Nos vemos. ¡Gracias!